Música 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 ¡Gol! ¡Gol! Desplandense Vino el centro, saltó como lo grande, número nueve El travieso el vino, se la gole ¡Gol! 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 ¡De Matienzo! El travieso En el spaghetti, rebota la pelota, le quedó al pino ¡Qué buena para el caigo, Fabio, 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 Fabio! ¡Gol! ¡La sacó, le pegó al pino! ¡Gol! 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 Matienzo Una no El mono la otra no ¡El manji! Vino el pino se agachó Se acomodó como lo hacen los Wilmers La clavó en el ángulo infló la red agitó su brazo ¡Salí! Ya sus philosophy Laborités Barigos